A el ingeniero Roberto Zambrana, presidente de la Sociedad de Internet Bolivia. Gracias, Roberto. Un placer contar contigo ahora y siempre. Gracias. Gracias, querida Jimena. Para mí es el gusto, en realidad, de estar contigo esta noche conversando y, obviamente, con toda la gente que nos sigue en tu programa. La noticia, la noticia, gracias, Roberto, es que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que va a modificar primero la ley del órgano electoral plurinacional vigente y permitirá, primero, que el CEGIP otorgue acceso a datos personales contenidos en su base de datos al CERESI, que es el Servicio de Registro Cívico, y también, escúchelo, a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, la AGETIC. Bueno, efectivamente, Jimena, esto en realidad no es un tema reciente. Específicamente, el CEGIP, hace varios años atrás, mediante contratos específicos o convenios, vamos a decirlo así, entre entidades del sector público principalmente, aunque también lo hace con entidades del sector privado, bancos, por ejemplo, realiza la prestación de un servicio. Como sabemos todos, el CEGIP es la entidad que tiene tuición sobre la información de identificación de las personas. Y como parte de la información de identificación de las personas, se encuentran, entre otros datos, el número de carnet de identidad, el nombre completo, el estado civil, profesiones, todo lo que contamos. Dirección. Inclusive, hay un conjunto de servicios adicionales que no figuran normalmente en nuestras cédulas de identidad, pero que obviamente están almacenadas en los repositorios de información, en los servidores que administra el CEGIP. Esta información es utilizada, siempre lo ha sido en otros momentos, como decía yo, desde varios años atrás, por entidades, por ejemplo, la banca. Cuando hablamos específicamente de la banca, cuando la banca en los procesos de registro de nuevos usuarios, por ejemplo, nuevos clientes, necesita verificar la autenticidad de las cédulas de identidad. Porque como sabemos, como cualquier otro documento físico, lamentablemente tiene toda la posibilidad de ser fraguado, tiene toda la posibilidad de ser falsificado. Cuando, como sabemos, se inició este proceso de modernización del CEGIP hace varios años atrás, parte de la intención que se tenía era generar nuevos mecanismos de seguridad que garanticen ciertamente un poco la autenticidad de estos documentos. Por eso es que, como sabemos todos, inclusive hemos registrado características muy particulares nuestras, estas que llamamos biométricas, ¿no? De todas las características biométricas, una de las que hemos específicamente registrado han sido nuestras huellas digitales. Esta es información que la tienen registrada dentro del CEGIP. Y esta información, también sabemos, está relacionada con la información que maneja, bueno, el órgano electoral plurinacional, que para los procesos electorales también, como sabemos, y cada vez que hay nuevos votantes, tienen que hacer este registro de huellas digitales. Ahí entra una precisión importante, que lamentablemente, que sea que esto ya entiendo que se está tratando de resolver, en muchos casos hemos trabajado con bases de datos paralelas. Si por una parte tenía una información, un repositorio propio el CEGIP, por otra parte lo tenía el órgano electoral plurinacional, y seguramente el Ceresi específicamente también tiene una base de datos propia. Entonces, en general, en términos técnicos, exclusivamente, es muy importante tratar de utilizar una sola fuente de información, ojalá fuente de información compartida. Nosotros nos imaginamos que es en ese sentido en el que se ha anunciado esta noticia por parte de la EGTIC, y bueno, en realidad lo que comentabas respecto a este proyecto de ajuste, dándole, no sé si competencias adicionales, porque, como decía antes, ya se articulaban este tipo de servicios desde el CEGIP mediante convenios, y esto está dentro de las posibilidades que tenía el CEGIP para hacerlo. Reitero, en el caso de los bancos, entonces, lo que hacen es verificar, es un servicio que está funcionando en tiempo real, a través de Internet, el funcionario del banco hace una consulta con el número de canales de identidad, y lo que recibe son los datos provenientes de la base de datos del CEGIP. De esa manera, entonces, puede verificar los datos de la cédula, a ver si efectivamente todos esos datos coinciden con la información que está presentando el nuevo cliente. Lo pongo como ejemplo porque ese tipo de verificación se hace, y lo pueden hacer cualquier otra instancia dentro del país. Entonces, nosotros, por lo que entendemos, hemos estado en algunas reuniones con los colegas de la GETIC, por lo que entendemos, en este impulso que estamos dando, muchas instituciones, entre paréntesis, tú sabes, y lo comento siempre, yo tengo una función particular, más allá de la sociedad de Internet, y del capítulo vinculado al Gobierno Municipal de La Paz. Y dentro del Gobierno Municipal de La Paz, nosotros venimos trabajando con esta información, no con el CEGIP, con quienes teníamos un primer convenio hace varios años atrás, y con los que, penosamente, estamos peleando para tener nuestro segundo convenio. Lamentablemente, se está demorando, justamente porque, a propósito de esta posibilidad, así como lo hacíamos antes, digo, como Gobierno Municipal, era factible que todos los trámites y servicios que tienen que hacer los ciudadanos, es mucho más fácil verificarlos contra la información que se tiene en los servidores propios del CEGIP. Entonces, bueno, como digo, no es algo nuevo, es algo, sin embargo, que hay que tomarlo con cuidado y diferenciarlo en términos de a qué llamamos información personal también. Exacto, a eso vamos a ir enseguida, pero la susceptibilidad crece, porque, vamos, está el CEGIP, que todos conocemos, vamos a sacar nuestra cédula de identidad, está el Ceresi, con el tema de las elecciones, cuando uno va, busca, pero el AGETIC, ¿por qué me preocupa y por qué le preocupa a la gente? Porque nos han estado escribiendo, sugiriendo también este tema. Es una entidad pública, descentralizada, creada en el 2015 a través de un decreto supremo, pero que está bajo tuición del Ministerio de la Presidencia. Esa es la susceptibilidad. El director general ejecutivo del AGETIC es designado directamente por el presidente del Estado, en este caso por el presidente Evo Morales. Correctamente. ¿Por qué la susceptibilidad? ¿Por qué puede, de alguna manera, afectar en un momento, en un proceso eleccionario? Es una de las preguntas que preocupa al ciudadano. Bueno, se supone que hay que también distinguir lo que es acceso de lo que es posibilidad de manipulación. Cualquiera de nuestras entidades del sector público tiene la responsabilidad sobre la información que ellos manejan. En el caso específico del CEGIP, ellos son los responsables de cualquier modificación que hubiera. Esa es una cosa y es un tipo de información. Otra información es la información del padrón electoral, por ejemplo. ¿No es cierto? Esta que tú mencionabas relacionada con los procesos electorales, es una información que tiene otros mecanismos. No es la misma información. Lo que se pretende es que haya un mínimo de sincronización de información a nivel de datos, de modo que no tenemos, por ejemplo, en el futuro duplicidades, de modo que haya garantía que de quien ha fallecido no esté figurando todavía como una persona que está viva y, por tanto, en el contexto electoral tenga la posibilidad de realizar la votación. Todo esto supone esfuerzos de integración entre estos diferentes repositorios. Pero, insisto, en el caso de procesos electorales es el órgano plurinacional electoral el directo responsable respecto a lo que llamamos padrón electoral. Y ese padrón electoral tiene que ser inviolable, tiene que ser garantizado y quien tiene que garantizar la integridad de esa información, obviamente es el órgano electoral plurinacional. Por algo es un poder diferente del Estado. Ahora yo empiezo a hacerte las preguntas que me preocupan como periodista. Sobre la privacidad, por ejemplo, este proyecto señala que la transferencia de datos se realizará bajo criterios de seguridad de la información y únicamente para fines públicos de protección de derechos ciudadanos. Lo diremos en fácil, por favor, Roberto. Sí, lo que sucede, y nuevamente ahí va cuando mencionaba hay que distinguir bien a qué nos referimos con información personal y sobre todo cuál es la utilidad que le damos. En el caso específico de número de carnet, nombre, edad, son algunos de los datos que en diversos servicios que el Estado nos brinda son necesarios para la interacción. ¿No es cierto? Son fundamentales. Por ejemplo, acreditar una determinada para algo solamente puede ser validado a través de una célula de identidad. ¿No es cierto? Esos datos como datos, entonces, tienen que ser accedidos por los servidores públicos que interactúen con el ciudadano en cualquier momento. Pero hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hay otro tipo de información que lamentablemente no la tenemos en el marco normativo vigente. Me refiero, por ejemplo, a tu correo electrónico. Eso, eso, a eso quería yo entrar. Por ejemplo, correos electrónicos, las cuentas bancarias, nuestras tarjetas de crédito, no sé, de pronto mis deudas, impuestos, todo esa información. Todo tiene responsables diferentes. Por ejemplo, cuentas bancarias solamente tienen acceso a las cuentas bancarias la entidad bancaria. Es decir, es muy difícil que la entidad bancaria, por ejemplo, comprometa su información y a quien le pida fácilmente le transfiera la información de sus cuentas vientes, por ejemplo. Es muy difícil que una entidad de correo electrónico, sea nacional o pública, entregue las cuentas de correo electrónico a cualquier otra entidad solamente porque se la pida. Es una información personal. ¿Esa es información privada, entonces? Es una información que tiene carácter privado. Digo, no hay normativa, lamentablemente, a ese detalle, que es algo que hay que trabajar y es algo que estamos, desde la sociedad de Internet, desde nuestro capítulo Bolivia, entre varias cosas tratando de impulsar, no existe una normativa específica de protección de derechos, perdón, de protección de privacidad y de datos personales. Tenemos una normativa muy genérica, tenemos preceptos genéricos que nacen desde la propia Constitución se replican dentro de, se refuerzan dentro de la ley 164 telecomunicaciones, pero requieren una legislación específica, de modo que inclusive se conceptualice con mucho detalle qué es lo que significa información de carácter personal, por qué esta puede ser mal utilizada, y por qué cambian los conceptos, porque hace 5 años atrás, tú y yo tenemos correos electrónicos fáciles 10 años atrás, más, ¿no es cierto?, en realidad tan largo como tiene de historia el Internet, y en esos momentos no nos preocupaba en el que nuestro correo electrónico esté distribuida a todo el mundo, es más, nos interesaba que mientras más gente lo tuviera, nos ligara, ¿no es cierto?, lo utilizara para hacernos llegar información. Hoy no, hoy ha cambiado eso. Hoy, sabiendo que hay una gran cantidad de mal utilizaciones respecto a estos recursos, y es una de ellas el spam, que se llama este correo no deseado, esta se ha vuelto un tipo de información que los usuarios pretenden proteger, y muchas legislaciones en el mundo entonces, en las nuevas regulaciones generales de protección de datos, lo que están haciendo ahora es restringir justamente la difusión fácil de este tipo de información. Y te hablo solo de correo electrónico, alguien podría decir, pero ¿qué tiene que ser mi correo electrónico? No me va a robar mi banco, no es cierto, no me va a sustituir, pero se ha visto que tienen afectaciones, y por tanto, mucho peor la información de tus cuentas bancarias. Esa información es responsable de la entidad bancaria, que es secreto contigo, no puede distribuir de ninguna manera. Es más, las nuevas legislaciones, las nuevas regulaciones de protección de datos, inclusive, te hablo del contexto europeo, el americano, obligan a cualquier entidad, sea Google, sea banco, sea la tienda de la esquina, que administra tus datos, ¿no es cierto?, los obliga a garantizar que en caso de que tengan un incidente informático relacionado al robo de información, y que con todo lo que hayan robado de datos, se hayan robado también tu información, así sea tu correo electrónico, los obligan a que inmediatamente realicen los procesos de denuncia, para llevar adelante las investigaciones, notificar a los clientes, etcétera, etcétera. Caso contrario, son pasibles a unas multas terribles, ¿no es cierto?, ese es el nivel de importancia que se le está dando a la protección de datos. Por ejemplo, el tema de los bienes, inmuebles, no sé... Y ahí entramos al contexto del gobierno municipal. Sí, sí, sí. En el contexto del gobierno municipal, entre otras, una de las interacciones que se tiene con los ciudadanos, tiene que ver con la administración, justamente sobre la gestión territorial que se tiene sobre ellos, ¿no? Todos los bienes que tiene, en el contexto tributario, todavía vinculado al gobierno municipal, sobre las deudas que tienes con el gobierno municipal en relación a pago de impuestos, esa información es de carácter privado, y no puede ser distribuida ni accedida públicamente, de ninguna manera. Roberto, ¿para qué se van a usar estos datos? ¿Para qué van a utilizar estos datos la EGTIC? El proyecto señala que la información se va a cruzar entre las instituciones involucradas, Ceresi, CEGIP, y la agencia que es dependiente del Ministerio de la Presidencia. Según dicen, será para autenticar y validar la información que los ciudadanos presentan al realizar distintos trámites. ¿Es para eso? Sí, pero insisto en que me parece innecesario en el marco normativo actual. Yo me imagino que tiene que ver con un refuerzo a la iniciativa que tienen de llevar adelante y promover el gobierno electrónico, que, como te mencionaba antes, nosotros en el gobierno municipal igual estamos trabajando hace mucho tiempo con esto, y es necesario tener información básica para el relacionamiento formal con los ciudadanos. Parte de eso tiene que ver, por ejemplo, con el número de cédula de entidad, con el número de identificación tributaria, entre otros elementos. Entonces, el hecho de tener un convenio con el CEGIP, nada más eso, nos permitiría muy rápidamente tener esta segunda versión, digo, nos permitiría, como te decía, muy rápidamente acceder a las bases de datos de ellos, corroborar que los datos que estamos registrando de ciudadanos son los correctos y dar de alta al registro nuestro. Porque también es importante recordar que en el caso de gestión territorial, en el caso de una autorización de planos, hay información que no la tiene el CEGIP ni la necesita o la GETIC ni la necesita respecto a las propiedades de los ciudadanos. Y hay información que nosotros de ninguna manera la entregaríamos, excepto sea un proceso específico requerido por autoridad competente cuando se trata de algún juicio, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ese tipo de datos, cada entidad, una vez más insisto, mantiene la custodia. Lo que entiendo están pretendiendo los compañeros de la GETIC es en esta lógica de promover el gobierno electrónico que se faciliten estos servicios oportunos para el ciudadano que de alguna forma los medios de simplificación de trámites hagan que sea más ágil este tratamiento con ellos, para lo cual, como he explicado en el ejemplo que he puesto antes, es muy fácil entrelazarse y actuar. Ellos, entiendo, quieren actuar como un puente, no como una interfase. Entonces, ellos establecen un convenio con el resto de entidades del Estado, tienen ya un único convenio y un único canal con el CEGIP y el CIRES también y entonces, cuando hay algún requerimiento lo intermedian. Insisto, sabiendo que hoy el marco normativo permite sin ningún problema la interacción directa de varias entidades. Lo están haciendo los bancos y ya tienen contratos con el CEGIP y accedan a la información de este tipo. No valga la redundancia, es muy importante entender nada que ver con correos electrónicos, por ejemplo, peor el contenido de los correos electrónicos que sigue siendo información personal sagrada en términos de proteger. Eso es en la letra. Hay que tomar en cuenta que los Estados manejan bastantes fuentes de información, datos de nosotros, de los ciudadanos. ¿Puede los Estados acceder a esa información? Cédula de identidad, domicilio, movimiento de cuentas, pago de impuestos, familias. Es decir, hay un conglomerado de información que está a disposición del Estado y de los que el ciudadano es propietario. El desafío creo que es regular esa información. Tú lo has entendido perfectamente y no es solo un desafío del gobierno. Hoy, como tú sabes, y creo que hemos estado además coincidiendo en este y otros temas con Nicolás Laguna que es director de la GETIC en un evento el año pasado sobre el que te comenté en algún programa anterior que es este foro de gobernanza de Internet en Bolivia. Entre varios de los temas que hemos discutido justamente interpretamos la necesidad urgente de actualizar nuestro marco normativo no solamente en el tema de telecomunicaciones que ha avanzado mucho pero que todavía requiere de reformas sino también profundizar el de tecnologías de información y comunicación en general dentro de lo cual los temas de seguridad son fundamentales, los temas de protección de datos, protección de la privacidad son esenciales y requieren una normativa específica que no, reitero, no tiene que ser solamente de un sector ese es uno del modelo del foro de gobernanza justamente es reunir a los diferentes actores sector privado academia el gobierno por supuesto que es la cabeza de muchos sectores la sociedad civil a través de múltiples organizaciones que hay de modo que entre todos podamos consensuar una normativa coherente que se adapte a nuestras necesidades y que la podamos también promulgar muy rápidamente gracias Roberto gracias Roberto entonces ya vemos la necesidad de la normativa primero qué tipo de información se va a dar para qué fines se va a utilizar y también si habrá alguna cláusula residual en la que el ciudadano pueda mantener en reserva cierto tipo de datos personales y se deba respetar esa decisión bueno vamos a tener muchas entrevistas sobre este tema Roberto te agradezco mucho tu tiempo cuando quieras Jimena muchísimas gracias por compartir igual este tema de importancia para la ciudad muchísimas gracias por darnos toda esa información Roberto Zambrana es presidente de la sociedad de internet Bolivia vámonos en este momento a nuestras menciones les recuerdo que enseguida voy a entrevistar a Mastian J o Mateo el youtuber más joven que tiene Bolivia bueno clínica Shaldo arte y estética dental profesionales especializados en reconstrucción dental e implantes